Recuerde que si la doy así Usted tiene que despejar la Y O sea que esta tiene que quedar 4X va a pasar restando La ecuación va a ser 5X 5 menos 4X sobre 3 Bien Recuerde eso Se la voy a dar así Si la doy así tiene que llevarlo a esto Para luego graficar Bien Bien Ahí está la función Trate de hacerla por favor Recuerde que tiene que hacer Table de valores y la gráfica Bien Esos 3 por favor Son 8 Gracias por ver el video ¿El problema cuál era? X más 2Y es igual a 1 Bien, en este problema usted despeja la Y 2Y igual a 1 menos X Y es igual a 1 menos X Entonces ya tengo mi función Voy a darle valores a la tabla de valores Entre 2, ¿no? ¿Cómo? 1 menos X entre 2 Bien 1 menos X sobre 2 Voy a darle valores a la mitad de valores Bien Y tengo 1, 2, 3, 4 Me agrego nomás Y 0 aquí O sea 2Y2 Entonces voy a darle el valor que yo quiera dar Bien, yo siempre les pongo Menos 2, menos 1 2, digo 1 y 2 Bien O usted le puede dar el valor que quiera Espero que lleve una secuencia Cuando X vale Menos 2 Y cuánto vale Deme ese valor Que lo estoy poniéndome lo de aquí Cuando Y vale Cuando X vale Menos 1 ¿Cuánto vale Y? Cuando X vale Cuando X vale 0 ¿Cuánto vale Y? Cuando X vale 1 ¿Cuánto vale Y? Cuando Y vale 2 ¿Cuánto vale Y? Ah, deme los valores Haga estos cálculos y me dice cuánto le da a la tabla Bien El primero cuánto me tiene que dar 1 menos menos 2 dividido entre 2 ¿Cuánto le da a eso? Menos por menos más Quedaría 1 más 2 entre 2 Ajá, ¿cuánto le da a esa suma? Me da 3 entre 2 3 ¿Se puede poner en fracción? Sí Nada más que ahora Cuando va a hacer la gráfica Tiene que transformar la decimal Este que está aquí Menos 1 ¿Cuánto le da? Menos por menos más Da 1 más 1 Entre 2 Queda 2 entre 2 1 Perfecto Aquí es 1 ¿La de acá abajo Cuando vale 0? 1 menos 0 es 1 Entre 2 1 medio Bien Y esta Ahí me da 1 menos 1 0 entre 2 0 Y la última 1 menos 2 Menos 1 Entre 2 Me da Menos 1 medio Correcto Ya tengo mis valores Ya no Hago más nada Voy a graficar Bien Recuerde que usted le da la tabla de valores Se llama tabla de valores por algo Los valores que usted quiera Para dárselos a la Función Recuerde que la función Está en función de X Por lo tanto Usted va a darle valores a X Para ver el resultado en Y Hago mi gráfica Tengo decima Tengo fracciones Así que tengo que saber Un medio Es igual a 5 Así Adiós ¿Usted va a especificar De qué tamaño Quiere la gráfica? No Usted la hace Como le Eso depende De cómo le dé El problema ¿No? Y qué valores Usted le dé Si usted le quiere Dar 15 Menos 15 Aquí Esa es su decisión Los valores Los pone usted Yo ahí Si no puedo Después que las gráficas Sean iguales No hay problema Con los valores Usted puede tomar Menos 15 Pero si la función Es una función lineal Tiene que darle una línea Si le di una cuadrática Tiene que darle una parábola No importa los valores Que usted tome Tiene que darle La gráfica correcta Ya Si usted me puso Una cuadrática Si yo le puso Un problema de cuadrática De una función cuadrática Y le da Una línea Y cuando me va a hacer La gráfica Le da una línea Eso está malo Algo malo Usted hizo Porque la gráfica De una cuadrática Es una parábola Y la gráfica Es una ecuación lineal Como dice su nombre Es una línea Entonces ¿Cuánto vale 3 medios? 3 medios Es 0,6 Para ver A mí me pasó Que en el problema Que usted nos dejó En la práctica Yo grafiqué todo Y al graficar todo No me daba una recta Pero si nada más Graficaba uno solo Si me daba una recta Entonces no sabía Como que graficó todo O sea Le dio punto disperso Cuando fue a hacer la línea O sea Yo puse Puse el 2 Bueno lo tengo aquí Yo lo hice Y me dio Son cuatro cuadrantes En el de arriba A la derecha Que es XY positiva Me dio como una línea Pero a la hora De pasar la línea entera Quedan como dos Más a la derecha Entonces no queda 100% recto Entonces esos valores Tienen que cambiarlos Cuando usted ve Que no le da la línea Puede ser que Cuando calculó El cálculo Estuvo mal O puede ser que Los valores No estén dentro De la gráfica Por lo tanto Si son valores Más grandes Trata de agarrar Valores más pequeños O si te digo Como tú Puede ser eso Si te digo Una línea aquí También puede ser Que los valores Sea más conveniente Agarrarlos todos positivos O todos negativos O agarran Amos un negativo Porque es el único Que pueda pasar Por la recta Bien Porque a veces Ocurre eso Por eso que yo Agarro valores Así semejantes Casi siempre Es por eso Porque aquí Tengo 0.5 Tengo menos 0.5 Y acá tengo 0.6 Pero sea como sea Tengo negativos Y positivos Puede ser Que se me dé la línea Si no Entonces ya los cambio Vamos a ver En X Tengo menos 1 Y menos En Y En X Tengo 1 Y 2 Positivo En Y positiva Tengo 3 medios Y 1 medio El máximo Es 1 Por lo tanto Voy a decir Que 1 está aquí Que aquí está 3 medios Y que aquí está 1 medio Para decir Pero nosotros Si tenemos que hacer Eso a medida Claro Aquí usted puede hacer Esto que yo hice Usted puede decir Que el primer cuadrito Usted puede decir Que como parte de 0 Porque aquí está 0 Usted tiene que hacer La medida Bueno aquí está 0.1 0.2 0.3 Y se va en orden Y hasta llegar al 1 De cuadrito en cuadrito Diciendo que 1 es el máximo ¿No? Porque 1 es el más grande Pero sí tiene que hacer La medida Bien Aquí yo lo estoy haciendo así A lo O si no pone 0 y 1 Y cuenta los cuadritos Chiquitos Es lo mismo Le debe da igual Entonces Tengo 1 medio Y menos 1 1 medio 3 medios 1 Menos 2 Menos 1 1 y 2 Entonces cuando es Menos 2 Es 3 medios Aquí está Cuando es menos 1 Es 1 Entonces Cuando es 1 Es 1 medio Cuando es 2 Es menos 1 medio Cuando es 1 Es 0 Cuando es 2 Es menos 1 medio Aquí Me doy cuenta Que mi gráfica está mala Ni uno de estos puntos Los puede unir ¿A qué se debe esto? Simple y sencilla razón Que Como este problema Es una gráfica Que yo inventé Y no comprobé antes Como los problemas De inventado La gráfica no tiene coherencia Bien Obvio Los problemas que le di en la práctica En el examen Yo los comprobé Y si dan gráfica verdadera Bien Esta gráfica Debería darme Por lo menos bajar aquí El único punto Que está fuera es este O sea que Yo no debí tomar Un valor mayor que 1 Debí quedarme en 1 Y darle más valores A los números negativos Para que la gráfica Siguiera bajando Bien Pero no Pero si Cuando de esa forma No es una cuadrática Puede darte así Pero el problema Que la que acabamos de ver No es una cuadrática Es una Eso se llama Fraccionaria Lineal Lineal Lo puede ser polinomial Bien Porque tiene fracción abajo Ok Si no Lo que pasa es que Las gráficas todas Tienen su forma La cuadrática Es una parábola La Disculpe A nosotros graficar Hay que unir puntos ¿Cómo? Al hacer la gráfica Es obligatorio Unir puntos Sí Siempre tiene que unir Los puntos Los puntos Le van a decir Que gráfica Es la que tiene Yo voy a ver Mi gráfica Por lo menos Si yo sé que Yo le di Una gráfica lineal Cuando usted grafique Yo sé que usted Tiene que darle una línea Pero si usted No le da una línea Significa que algo Usted hizo mal En la tabla de valores Y yo voy a revisar La tabla de valores Bien Porque me voy a dar cuenta Igual Si le doy una cuadrática Yo sé que es una parábola Entonces Si a usted No le sale la parábola Y si le sale algo Diferente Algo usted hizo mal En la tabla de valores Por eso es necesario Graficar Bien Por lo menos Aquí unir puntos Ya yo lo dejo Hasta ahí Porque el punto Acá no lo podía tomar Eso significa Que este valor No debí tomarlo Debí tomar más valores Hacia arriba Bien Pero yo la puedo dejar así Porque es necesario Unir puntos A veces las gráficas Cuando yo daba Esta clase Cuando esta clase Se da creo que El sexto grado El plano cartesiano A los estudiantes Se les da puntos Y usted los une Y a veces Los puntos unidos Le dan un círculo Y cuando van a ver Le da una carita Cuando une los puntos ¿Por qué? Porque le dieron puntos Buscando una forma Es lo mismo Con las gráficas Usted une los puntos Buscando una forma Coherente Una parábola Un elipse Una recta O sea que no le puede dar Algo fuera de De orden Si le da un poco El punto disperso Algo está mal hecho Bien Por eso que la gráfica Todas tienen su forma Bien En este caso es así Lani Esto debería haber Ya yo grafiqué ahí Me di cuenta Que la gráfica Me dio como si fuera Un gancho Y me di cuenta Que no debí Tomar valores Mayores a 2 Bien Recuerde que usted va a tener Una gráfica Que es lineal Y la gráfica Que es la cuadrática Esto es una línea Tiene que darle Y esto tiene que darle Una parábola Parábola y línea Bien Esos son los que van a venir Para el examen Listo Pues vamos a quedar Hasta aquí Tiene que darle Tiene que darle